A poco más de un año de haberse dado a conocer la investigación conocida como los papeles de Panamá que reveló al mundo las entrañas del mundo offshore, el experto de la Organización de Naciones Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, Juan Pablo Boloaski, anunció que realizará una visita al país centroamericano para analizar el impacto de las garantías fundamentales de la elusión y evasión fiscal por parte de individuos y empresas. Boloaski, que estará en Panamá del 2 al 10 de mayo, dijo que observará los esfuerzos realizados por el país para incrementar la transparencia financiera y reducir las transacciones ilegales. El experto de la ONU también expresó que Las corrientes financieras ilícitas comprometen la justicia de la política tributaria, el estado de derecho y la capacidad de los estados para dirigir los recursos públicos a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En Panamá, Boloaski se reunirá con altos funcionarios del gobierno, asambleístas, representantes de instituciones financieras internacionales, empresas y organizaciones de derechos humanos, así como líderes de la sociedad civil, abogados y académicos, de acuerdo con un comunicado que reveló las Naciones Unidas. Las conclusiones y recomendaciones de la visita de Boloaski se presentarán en el Consejo de Derechos Humanos en marzo del 2018. El experto de la ONU también señaló que la visita le permitirá evaluar en qué medida el impresionante crecimiento económico de Panamá ha mejorado el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. Además, Boloaski estudiará el papel de las autoridades e instituciones financieras internacionales en la prevención de efectos negativos sobre los derechos humanos cuando se implementan los grandes proyectos de infraestructura en este país centroamericano.